Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando La pared me está apoyando, perreando, y ese culo me está mareando No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de agente En el león del Roberto Clemente, cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella y ella se pone en su taco Salió hasta hacer un taco, un taco Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco Baby, yo soy tu flaco, tu flaco Voy ando por letras, tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, 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 tras Que lo que es que lo guau, 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 no te asustes si escuchas Voy ando por letras, tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, 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 que lo que es que lo guau, guau, guau No te asustes si escuchas Somos de Carolina y venimos virao Somos de Carolina y venimos virao Somos de Carolina y venimos virao Guau, calo, calo, calo Gracias mi gente de Puerto Rico El mundo entero hicimos virao Alejandro